¿Cómo te gustaría que terminen tus días? Abre bien los ojos. Cada noche MTV va a alegrar tus últimos momentos hasta el punto en el que te vayas a descansar muy feliz. Con nuevos episodios de... Diary, asaltando la intimidad. Enchúlame la máquina, cambiando el auto todo el tiempo. Wild Boys, enfrentando bestias muy exóticas. Y Punk, cagando bestias muy famosas. Punto 11, muy pronto. Todo inicia al punto de las 11 en MTV.